La importancia de las madres de familia, las madres de familia, con marido o sin marido, sacan a todos adelante. Son las que tienen el peso, llevan el peso de la familia en sus hombros, y qué bueno que Alejandra Barrales ponga allí en el centro. Estoy encantado de hacer equipo con Emilio Álvarez y Casa. Un, la verdad, un ícono en la defensa de los derechos humanos. Si hay un problema en el país, es que los órganos autónomos no saben ser autónomos. Que los órganos autónomos todos son tomados por la complicidad y sirven a la simulación y no dan resultados. Emilio Álvarez y Casa demostró al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en ese tiempo, el Distrito Federal, hizo lo que tenía que hacer, defender los derechos humanos frente a la autoridad, y la verdad es que es un honor hacer trabajo con él. Por supuesto, reconozco a mi amigo Iván Texta. Iván, 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 Iván. La verdad es que, sin su generosidad, yo no estaría aquí en frente de ustedes, queriendo ver albar, y la verdad es que será un privilegio hacer equipo con Iván. Por supuesto, también me da mucho gusto hacer el equipo con quien va a encabezar la lucha en Iztapalapa, que es Karen Quiroga. Estuvimos juntos en la Cabe de Diputados y C, en su delegación, en el medio, y será extraordinaria jefa delegacional. Y por supuesto, no está aquí, pero esta batalla también es por la nación. ¿Qué país queremos? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Hacia dónde? En PRI se tiene que ir. En PRI fracasó. En PRI representa corrupción, impunidad, ineficiencia. Ellos se van. Ahora nosotros tenemos que decidir hacia dónde es el cambio. Si el cambio es hacia la concentración del poder, para que una sola persona decida sobre todo y sobre todos, que haya una voluntad suprema que encima de instituciones y leyes imponga su voluntad, o en cambio esto lo vamos a sacar adelante todos. En una democracia, en donde haya controles al poder, equilibrios y mecanismos de revisión de cuentas, porque en la discrecionalidad, si alguien decide a quién juzgar y a quién perdonar, en ese momento se acabó la justicia. En ese momento está lo que hoy parecemos, que es impunidad para los poderosos y arbitrariedad para quienes no lo son. Por eso queremos una Fiscalía Autónoma y no que anden perdonando y anden ofreciendo a mis vías, a los corruptos y a los delincuentes. La verdad es que quien la haga la debe de pagar, así sea el Presidente de la República. Por eso es correcto el compromiso que hace Ricardo Araya de juzgar a Peña Nieto, así sea hoy el Presidente, porque nadie tiene que estar por encima de la ley. No a las amistías ni a las impunidades dadas para que nos dejen llegar. Y quiero decir un punto clave de la campaña. Por supuesto, el compromiso es con Izapalapa, ver cómo bajamos recursos para que puedan resolver el problema del agua de mejor manera, que haya seguridad, que haya dominarias, que haya banquetas, etc. Pero un punto fundamental al que me comprometo es acabar con la estúpida guerra. La guerra tiene 200 mil muertos en este país en tan solo 10 años. Es una crisis humanitaria terrible. Los derechos humanos son complicados todos los días. Y por supuesto, aunque la Ciudad de México se haya mantenido un poco al margen o un poco mejor que otros, aquí también ha crecido la violencia y la inseguridad. Por eso. ¿Por qué? Porque criminalizan a los jóvenes. Ya basta de ver a los jóvenes como sospechosos, perseguirlos, etc. Son lo mejor que tenemos. Cuando fue el sismo, los primeros que salieron fueron los jóvenes. Los que nos dieron ejemplo de solidaridad fueron los jóvenes. Los que abnegaron y se arriesgaron primero son los jóvenes. No puede ser que ahora los estemos persiguiendo y criminalizando. De los 200 mil muertos que hay, la gran mayoría son jóvenes. De los más de 30 mil desaparecidos, la mayoría son jóvenes. De los decenas de miles de presos, la mayoría son jóvenes. Y cada muerto, desaparecido o preso es una tragedia familiar, personal. Estamos cercenando el futuro del país, persiguiendo a los jóvenes. Eso ya no puede ser. Vamos a seguir. Vamos a cambiar eso. Vamos a darles oportunidades. Vamos a darles deporte. Vamos a darles cultura, trabajo y educación. Que haya más espacio en las universidades para los jóvenes. Que haya la posibilidad más y mejor educación. Que tengan o que tengan a ser. Los que caigan en drogadicción, compañeras y compañeros, amigos. No puede ser que se les persiga. A ningún joven le ayudan metiéndolo a la cárcel. Así no ayudan a su salud. Si hay un lugar donde las drogas son más accesibles que en las calles, es en las cárceles. No le ayudan en nada a los jóvenes así. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Con comprensión, con amor, con inclusión, con oportunidades. Así es como vamos a poder resolver ese terrible problema. Pues miren, yo vengo a ser equipo. Vengo a darlo todo por Zapanapa. Fui un diputado cuando estuve hace seis años. Fui electo diputado. Di resultados. Incluso en la clase política, creo que fui el mejor evaluado en la legislatura. Y así como di resultados ahí, voy a dar resultados para Zapanapa. Me metí en muchos... Me metí en muchos temas, como legislador. Pero hubo una vez, por ejemplo, en temas de gestión, ayudé a los que les hicieron pauta de Zincrea. Muchos de los... De la gente de Zincrea que fue defraudada, mucha gente de bajos recursos y lo perdió todo. En la clave de dos, sí pudimos sacarlo, se frenó en el Senado. Pero hicimos equipo con los defraudados de Zincrea. Pero un caso en especial. Resulta, a lo mejor ustedes se enteraron, que una niña que vive en Monterrey tenía 400 convulsiones diarias por un problema de violencia. Y no le servía ninguno de los medicamentos tradicionales. Y entonces peleamos para que lo que funcione en otros lados del mundo. Y que, por cierto, es mucho más barato, se pudiera aplicar en México. Y gracias a eso, hay ahora marihuana medicinal que sirve muy bien a los niños con evidencia. Bueno, cuando Grace, así se llama la niña, tuvo una medicina para sus 400 convulsiones y mejoró su calidad de vida, supe que todo había valido la pena. Porque si ella le sirve, le va a servir a muchos otros niños, muchas familias. Imagínense lo que son 400 convulsiones diarias que tenía y ahora está en plena mejoría. Pues bueno, así como eso, podemos mejorar la vida de mucha gente si nos comprometemos y damos resultados. Yo voy a construir a la Cámara. No se va a reunir a la Cámara. No se va simplemente a gritar o a sabotear. Hay que construir. Y a eso voy a la Cámara y le comprometo con Izapalapa. Usaremos equipo y llevaremos a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, a la jefa, para que ponga. Eso llevaremos al Senado, a Emilio Álvarez Cazas. Y nuestra próxima jefa delegacional en Izapalapa será sin duda Karen Quiroga. Y al equipo con absolutamente todos los líderes de la delegación. Muchas gracias. Ahí lo tienen, compañero Fernando Belanzarán. Próximo delegado, hay que apoyar. Y ahora sí, vamos a escuchar como siempre buenas noticias de nuestro dirigente en la Ciudad de México. Fuerte el aplauso para el presidente del PRD, Raúl Flores. Buenos días, ¿cómo están? Compañeros y compañeras, ¿cómo están en Izapalapa? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Eso. Porque está hoy aquí con nosotros. ¿Quién está con nosotros hoy aquí? A ver. ¿Quién? 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 Aquí está Alejandra Valdades. Un aplauso para Alejandra. Efectivamente, y Alejandra no está sola. Aquí vino con Karen, vino con Iván Texa también, vino con Emilio Ángel, con Fernando Belanzarán, con Adolfo López Villanueva. Vino a decirlo bien y fuerte, a decirlo con todas sus letras, vino a decir que ¿quién va a ganar en Izapalapa? Parrales. Parrales. Parrales y el Frente. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, compañeras y compañeros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué podemos decir eso? Porque aquí está la gente que ha trabajado con ustedes durante mucho tiempo. Aquí están todos los liderazgos que han tenido la posibilidad de que ustedes los reciban en sus casas. De que cuando la dominaria no sirve, esté aquí algún compañero de Iván, algún otro compañero, viendo las necesidades. Cuando alguien se enferma, ¿se puede acudir sí o no a la gente del PRD? Sí. Eso hay que tenerlo muy claro. Y también hay que tenerlo muy claro porque se dicen muchas cosas, compañeras y compañeros. Se dice que el PRD se alejó de la gente. Yo les pido que ustedes le digan aquí a los medios si el PRD se alejó de la gente. ¡No! Se los ha dejado un solo día el PRD sin atención. ¡No! Porque se dice mucho y se ha dicho mucho que no somos el partido que cambió la vida de esta ciudad y esa es una gran mentira porque la seguimos transformando. Y saben, porque se ha construido, compañeras y compañeros, una gran mentira. Se ha construido la mentira de decir que hay otro partido que está atendiendo las necesidades. Se ha dicho la mentira de que más allá del frente, que está hoy luchando por la Ciudad de México, pero sobre todo por las causas de ustedes, hay un iluminado efectivamente que puede resolver todos. ¿Ustedes creen que un solo hombre pueda resolver todo? ¡No! ¿Qué pasa si les digo Díaz Ordaz, si les digo Echeverría, si les digo López Tornillo, si les digo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas? ¿Ustedes creen que esos cabrones sirven, compañeras y compañeros? Por eso el frente es otra cosa. El frente quiere que todas y todos participemos del gobierno.